Tenemos el inmenso placer de haber venido a visitar las instalaciones de Astrade que están situadas en el antiguo Colegio San Carlos, en las inmediaciones de Tentegorra. Y bueno, un auténtico placer, como digo, porque no las conocía y además he tenido la oportunidad de conocer la puesta en marcha de una sala multisensorial que han puesto en marcha hace poco y que realmente cumple muchas expectativas y muchos objetivos de lo que es el trabajo con los niños con autismo. Hablo de niños, pero bueno, en realidad no son solo niños, sino que atienden a pacientes desde edad temprana hasta cualquier edad. Y bueno, como digo, pues un placer y un placer haber colaborado desde el ayuntamiento a través de subvención para haber contribuido para la puesta en marcha de esta sala, como digo, que es amplísima, de una amplia gama de actividades para poder trabajar todos los sentidos que es necesario trabajar con estos alumnos para poder conseguir con ellos un trabajo más completo y que les pueda favorecer más su desarrollo y su evolución. Y bueno, nosotros en estos días estamos celebrando el 25 aniversario de la asociación, lo que nos convierte en la asociación decana en temas de autismo en la región y a pesar de eso estamos superilusionados y cargados de nuevos proyectos para hacer en el futuro y como bien ha dicho Mercedes, nuestro ámbito de actuación es todos los rangos de edad y todos los grados de discapacidad del autismo. El autismo sabemos que es un espectro que va desde más afectado a menos afectado, incluyendo los Asperger, y que afecta a lo largo de toda la vida de las personas, con lo cual estamos trabajando desde la atención temprana, de 0 a 6 años, el periodo infantil y sobre todo el periodo adulto, que es el que matura y en el que ahora mismo tenemos muchísimo interés en realizar proyectos, sobre todo en la comarca de Cartagena, que es donde más campos tenemos por trabajar. ¡Gracias!